Para adentro, lo dejaste muy afuera. No, tú toca, tú toca, Nico. ¿Qué es? ¿Tal vez hay diferencia? Ah, bueno, bueno. O sea, aquí en Quinten ya lo tomé. ¿A mí, o no? Sí. Dale. ¿No lo has asado? Sí. Dale. Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. ¡Qué bien! Ay, mi bien, que no haría yo por ti por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funda en la arena del mar quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes con los años como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen y en las noches del otoño regredecen tal como el amor que siento yo por ti. ¡Ay, mi bien, no te olvides del mar! ¡Ay, mi bien, no te olvides del mar! Que en las noches que en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. ¡Ay, mi bien, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir! Hay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen y en las noches del otoño reverdecen tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti por ti como el amor que siento yo por ti. ¡Ay, mi bien, no te olvides del mar! ¡Ay, mi bien, no te olvides del mar! ¡Ay, mi bien, no te olvides del mar! que se vuelven resistentes con los años como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti. Así crece lo que siento yo por ti. Si, una besa. ¿Y si? Hay amores que se esperan al invierno y florecen y en las noches del otoño reverdecen tal como el amor que siento yo por ti. Gracias por ver el video